Hola, 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 hola. Les saluda a su camarada el pin jamaica. En un momento les vengo a presentar un pequeño preview de lo que es lo que voy a sacar con Lago. Este es el primer verso. Lo va a ver, son los... los checos, los checos. No es esto. Esta es la base. Suelta la. Oh, oh. Esto es un rapeo a cámara. Oh, oh. Sí. Dice así. Y desde una casa encerrada y yo de un poco entreabierta, no sé, pero todo empezó a cruzar por esa puerta. El destino hizo lo que quiso, dijo amigo. Vente que tengo a alguien para que esté aquí contigo. Y que va el cuento perfecto, no va a acabar. Ya lo he dicho tantas veces, solo contigo al final del mundo. Ya sabes que contigo a veces hasta quedo mudo. No es fácil encontrar a alguien que desatenudo. Que desate todo aquello que tú sientes que sea para ti un escudo. Y te amo, tu corazón es mío. Y lo reclamo, lo proclamo. Soy el amo de tu corazón. Acéptalo o te lo explico, porfa cáptalo. Átalo muy bien a tu corazón. Sabes que te amo, sabes que te amo con pasión. Recuerda estas palabras, grábala en tu corazón. Eres tú y solo tú, la doncella fuente de mi inspiración. Un cuento perfecto. Un saludo banda, es el Mike. Un saludo.